Ya, estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Como yo les mencioné al principio, yo solamente voy a hacer la presentación y me desligo nuevamente de este matinal. Pero, porque tenemos que hacer un análisis bastante importante de lo que ocurrió durante estas dos jornadas de elección. Nosotros hicimos un análisis bastante claro, con lo que vivimos también, lo que pudimos apreciar, unas tendencias que nosotros también las juntamos que podían ocurrir. Sin embargo, ahora Mati se va a conectar con Ernesto Rynoso, entonces director de Contextus, quien va a poder ampliar entonces más en detalle lo que ocurrió. Así que, como ustedes necesitan más tiempo, les doy el paso al tiro. Vamos a ver si hacemos un, no sé si por comuna, pero así a grandes rasgos generales. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día ahí. Vemos tu imagen, nada más. Estamos ahí algo complicados, pero vamos a conversar contigo un poco de lo que fue estas dos jornadas de elección, al menos día sábado, día domingo, ayer, cuando se obtuvieron los resultados. ¿Cómo estás? Hola Matías, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, tenemos un tema con la cámara, pero prefiero que me escuchen bien. Por lo menos se ve mi imagen, así que esperemos que salga todo bien en la entrevista. Ernesto, consultar primero, ¿cómo se observó la primera jornada de votación? En cuanto a la participación, que al menos en la región del Maule, fue sobre el 50%, alcanzó un 51% y fracción, lo que dejó la región del Maule, al menos a nivel país, como la con mayor participación. Algo que se va, digamos, manteniendo en el tiempo, considerando las últimas elecciones también, respecto a la participación ciudadana que hay en la región. Bueno, sí, yo creo que frente a tu pregunta, Matías, la gente fue a votar aprovechando sus tiempos, quizás en una lógica más mundana para quedar desocupado al tiro, en el fondo. Y el sábado fue el día que tuvo mayor votación, con una alta votación como lo manifiestas tú. Y el domingo fue un poco más lento, pero hay que reconocer que por el voto obligatorio, claramente, la gente prefiere ir a votar. Yo creo más, vuelvo a insistir en mi hipótesis, no creo que exista una conciencia cívica tan elevada. Yo lo que proyecto es que debe pasar que el temor a la multa es más grande al respecto. Por lo tanto, la gente aprovechó bien sus tiempos y muy probablemente, para aprovechar de mejor manera el fin de semana, prefirió ir a votar el sábado para quedar el domingo con tranquilidad y poder descansar en familia, en el fondo. Ernesto, otra consulta y vamos a ir por autoridades. Y en este caso es lo que conversamos días previos a la elección respecto a lo que eran los gobernadores regionales. Ahí veíamos, o comentamos más bien, que la región del Maule iba a tener una segunda vuelta, al menos en noviembre. En estas dos mayorías, considerando que el umbral de elección en primera vuelta era de un 40%, lo cual ninguno de los candidatos logró. Tenemos a Cristina Bravo y Pedro Pablo Álvarez Salamanca como las opciones para el 24 de noviembre a disputar este sillón de gobernador regional. ¿Se esperaba este escenario? O sea, tú puedes dar fe de ello. Nosotros lo conversamos la semana previa a la elección y se proyectaba segunda vuelta, sí, porque era altamente probable que los nulos y blancos crecieran. Por ende, la torta se iba a repartir entre cinco candidatos y una torta más chica, por así decirlo. Sí, se esperaba la segunda vuelta y también se esperaba los candidatos. En el fondo, la primera opción siempre la tuvo la gobernadora porque ella está en ejercicio, tiene posicionamiento, hay despliegue. Y lo que sí, de mi parte, tengo que reconocer que yo pensaba que la votación del exdiputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca va a hacer mal. Pero el factor de José Antonio Cast en la campaña de Juan Eduardo Pietro fue determinante y claramente él, si bien es cierto, sale tercero. Pierde por muy poco ante el contendor Álvarez Salamanca. Pero más allá de lo que te manifiesto, en ese mismo orden estaba proyectado que ganara Cristina Bravo y el exdiputado Salamanca. Ahora, una vez que se conocen los resultados, hay un encuentro entre estos dos candidatos de la derecha, que sería Pedro Pablo y también Juan Eduardo Pietro. sumándose, me imagino, a lo que va a ser ya un proceso de campaña con voto obligatorio también de cara a noviembre. ¿Cuánto de ellos se puede traspasar, considerando que el Partido Republicano corre por una vereda separada a Chile Vamos? Y tal como lo vimos en la elección de presidente, donde se disputó entre José Antonio Cass y Gabriel Boric, fueron, si bien Chile Vamos, se sumó a la campaña, hubo algunos sectores que fueron más mesurados también en dar ese respaldo. ¿Qué ocurre ahora, en este caso, de un candidato republicano a un CUDE? Sí, yo en torno a tu pregunta, Matías, pienso claramente, y lo digo con mucha responsabilidad, que si los candidatos del sector de la derecha, me refiero a Juan Eduardo Pietro, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, que es el electo en el fondo, y Fernanda Aguirre, que va por el Partido Cristiano, que es el partido que, digamos, que dirige políticamente, en alguna medida, Juan Castro, el alcalde de Talquino y actual senador. Yo creo que si el bloque de la derecha va unida, la primera opción de ser electo gobernador por el MAU el domingo 24 de noviembre es para el exdiputado Álvarez Salamanca. Lo creo así porque la sumatoria de los votos de estos tres candidatos que son del ala de derecha suman 51 o 52 puntos, y la votación de la gobernadora con Gabriel Rojas da 47 puntos. Por ende, si apelo a lo netamente matemático, debería ser Pedro Pablo Álvarez Salamanca el ganador el 24 de noviembre. Ahora, como tú bien dices, siempre existe la posibilidad que hay gente que no se sume a esos procesos. Pero apelando a lo que tú manifiestas puede ocurrir, no sé en qué tan alta medida, yo creo que va a ser más bien bajo. Pero lo que sí creo es que si apelamos a esta ola que dice relación con el castigo al gobierno, es muy probable que el castigo al gobierno sea un indicador de la votación del 24 de noviembre y de pie para la elección del próximo año, la elección presidencial, en donde Evelyn Matei tiene la primera posibilidad de salir. Entonces, para cerrar lo consultado, yo creo que si la derecha trabaja en conjunto y con mucho ímpetu al respecto, Pedro Pablo tiene la primera opción de quedarse con el centro de gobernador regional. Ernesto, vamos ahora a pasar a lo que está relacionado con los candidatos a alcalde, los ganadores, en este caso, por las distintas comunas. Talca, al menos, sale reelegido ya por, si no me equivoco, ahí tú me corriges, el último periodo al menos que podría optar Juan Carlos Díaz, donde disputaban tres candidatos, nada más, que era Sixto González, el abanderado del pacto contigo Chile Mejor, que engloban a nueve partidos aproximadamente, y la candidata Hidalgo. Hubo ahí, conversábamos fuera de cámara, una diferencia amplia también de victoria por parte de Juan Carlos Díaz. Sí, Juan Carlos Díaz se queda con una votación altísima, 67 puntos, si no me equivoco, casi 100.000 votos, o sea, una votación extraordinaria. Estaba viendo datos a nivel país y es el séptimo alcalde en Chile más votado. El primero es Tomás Vodanovic, porque Maipú es una comuna gigantesca, y el alcalde Díaz es el primero a nivel regional y el séptimo a nivel país. Por ende, lo que te quiero decir es que la votación del alcalde Díaz no es sorprendente, porque él tiene una evaluación de media a buena a nivel general en la comuna de Talca. Ha tenido un buen rendimiento como alcalde en ejercicio. Es su tercer periodo y último, como tú bien dices, Matías. Y, claro, la competencia era algo débil, por así decirlo, porque el candidato Sixto González viene del Partido Comunista, partido que tiene un cierto resquemor en mucha parte de la población y paralelamente también hay que recordar que Sixto González es del ala oficialista, me refiero de gobierno. Entonces, claramente, el voto castigo se aprecia ahí y los contendores a Juan Carlos Díaz sacan un poco más de 30 puntos y Juan Carlos Díaz se lleva la gran parte de la torta, por así decirlo, obteniendo una votación histórica para la comuna de Talca. Ahora, yo tuve la oportunidad de entrevistar al candidato González y se notaba bastante confiado, al menos, el día, la semana previa a lo que eran las elecciones, porque decía, bueno, lo que nos limitó hasta cierto punto en la elección pasada, donde también había sido candidato, fue la manera de hacer campaña, había ciertas restricciones relacionadas con el hacer puerta a puerta, la izquierda también iba fragmentada con más candidatos, con otros candidatos. ¿Qué ocurre ahí? ¿Esos votantes finalmente adhirieron a Juan Castro? Porque también podemos ver que Patricia Hidalgo no tuvo un respaldo muy, muy importante. No, fue bajo el apoyo, pero no es Juan Castro, es Juan Carlos Díaz. Ah, perdón, Juan Carlos Díaz. Sí, más que nada, para no confundir a la gente. Sí, lo que pasa, Matías, es que se produce un fenómeno bastante llamativo, que yo lo analizo mucho como sociólogo y yo me dedico a asesorar a actores políticos y muchas veces pasa que los actores políticos se enseguecen en torno a su campaña. Entonces, si tú escuchas a un actor político en proceso de campaña, todos ganan. Claro, ninguno va a mostrar debilidad. Ninguno va a mostrar debilidad, todos ganan. Si le llega una encuesta que es donde pierde la desvalida, la invalida, perdón. Entonces, se produce un fenómeno bien particular que tiene que ver como con el ego político, por así decirlo, y también en alguna medida para no desencantar a los equipos, porque los equipos finalmente cuando se forman equipos también ven la posibilidad de desembarcar en trabajo el día de mañana en espacios municipales u otros. entonces claramente los candidatos nunca te van a decir que están débiles. Ese es el primer aspecto. Ahora, la predicción de ¿cómo se llama? De Sicto González era más o menos negativa porque se sumaban tres factores como recién conversamos. Ser de un partido que está bastante en la palestra, recordemos el caso Jado, por ejemplo, el castigo al gobierno y Sicto González si tiene cierto un actor político con cierta notoriedad a nivel comunal su PIC lo alcanzó cuando fue a concejarle y después en voto voluntario tuvo una votación significativa pero ahora en voto obligatorio tiene una bastante buena votación pero claramente no le iba a alcanzar quizás entre comillas el premio de consuelo es que se le abre la posibilidad a Sicto González con la votación que obtuvo a poder disputar un escaño en el tema de diputados el próximo año por la votación que obtuvo el fin de semana pasado. Sí, y lo otro relacionado de qué manera va sirviendo esta elección a los partidos políticos para ir tanteando ya figuras fuertes que estén bien posicionadas de cara a esta elección de nuevos diputados y si no me equivoco la región tiene también elección de senadores porque ya cumplieron los ocho años en ejercicio si no me equivoco. Sí, claramente elección de diputado y elección de senador el próximo año y claramente yo tengo la impresión Matías que por lo menos en el Maule situándonos en nuestro territorio aquí la derecha claramente tuvo un peldaño superior a la centro izquierda o sea te lo digo en la lógica del péndulo que conversamos en muchos programas nosotros dos claramente siempre se produce un voto castigo al gobierno de turno y esta oportunidad no fue la excepción piensa tú quien curicó me voy a salir un poquito el candidato Bordachar que finalmente termina ganando rompiendo la supremacía que tuvo Javier Muñoz durante 12 años que tenía una muy buena votación el alcalde Muñoz siempre y su discípulo que era Javier Ahumada no logró convocar el voto y finalmente fue la derecha la que se quedó con el sillón alcaldicio pero eso te da a entender que también se produce un voto castigo a los gobiernos de turno por un tema de péndulo es altamente probable Matías que en 6 años más la centro izquierda logre posicionarse por sobre Matías ¿por qué? porque la lógica de la política la política también es un bien de consumo y la gente al igual que cuando compra algo cuando no le gusta el producto se aburre rápido entonces la política también te sumergía en esos procesos de evaluación que es un aspecto netamente sociológico pero claramente para mí la derecha como oposición al gobierno fue la que se logró levantar en esta elección me gustaría Ernesto bueno en el caso de Maule ahí si o si iba a haber un alcalde nuevo sale electo Pablo Luna como también el heredero en este caso de la alcalde en ejercicio que es Luis Vázquez con una amplia ventaja también por sobre sus contendores en San Javier bueno la reelección de Jorge Silva en Villalegre vuelve un conocido que es Arturo Palma quizás es la única comuna donde un alcalde que iba a la reelección al menos hablando de nuestras comunas donde tenemos cobertura no gana que fue Pablo Fuentes que bueno considerando también el antecedente de que justo unas semanas previas a ello se da a conocer este informe de Contraloría respecto a ciertas irregularidades que enmarcan la gestión de la actual edil ¿cuánto repercute cuánto repercute este tipo de situaciones? porque en otras comunas también hay alcaldes bastantes cuestionados que están incluso con un proceso judicial en curso y vemos que fueron reelectos gasolinares caso polvundo o sea tiene una incidencia siempre y cuando el alcalde no tenga un buen desempeño y en el caso de Villalegre era sabido en el mundo político de acuerdo a algunas encuestas que se hicieron por otras consultoras no contexto no hizo encuesta en Villalegre que el alcalde en ejercicio no estaba teniendo un buen desempeño me refiero a Pablo Fuentes estaba teniendo un desempeño más o menos regular en relación con la comunidad ahora lo que tú dices en relación a estos ilícitos que puede captar Contraloría o el mundo jurídico tiene incidencia Matías solamente el candidato no ha tenido buen desempeño porque si tú lo ves en Colvún y lo ves en Linares salieron ambos reelectos y bastante cuestionados para qué hablar del alcalde de Linares el señor Mario Mesa que está en un proceso judicial en desarrollo pero estos factores tienen una incidencia siempre y cuando el alcalde tenga un desempeño regular y al parecer en la comuna de Colvún y Linares ambos alcaldes estaban bastante bien evaluados y en el caso de Villalegre vuelve Arturo Palma que había sido alcalde por la comuna y había un buen recuerdo de él por lo tanto no es un aspecto muy raro pero volviendo al comienzo de la pregunta claro en la comuna de Maule Pablo Luna tiene una votación bastante significativa sobre los 50 puntos y Pablo claramente recoge la aposta del alcalde Luis Vázquez en donde también tiene una votación altísima Pablo en relación al nivel de votantes de la comuna cerca de 28.000 votantes aproximadamente Pablo tiene casi 15.000 votos entonces en relación a ese aspecto Pablo Luna recoge la aposta como digo del alcalde pero tiene un desafío que es también darle su propia impronta al nuevo gobierno municipal porque si bien es cierto que te dan la responsabilidad la gente también quiere ver diferencias entre el alcalde anterior y el actual o sea alguna impuesta propia un municipio más de puertas abiertas más profesional por ende ahí se genera todo un desafío en relación a la expectativa que pueda generar el candidato Luna desde el 6 de diciembre de este año que es la fecha al menos 6 de diciembre donde asumirían todos los alcaldes al menos Ernesto hablando ya un poco de la del rol que cumplió Cervel en estas nuevas elecciones lo hemos conversado al menos que desde el punto de vista de la institucionalidad siempre al menos está como una de las instituciones en las cuales las personas tienen una buena percepción o confían en el sistema electoral refuerza al menos esta elección en dos jornadas el rápido resultado de las elecciones la percepción ciudadana hacia esta entidad considerando ya próximas elecciones que van a ser importantes también el próximo año de presidentes y diputados congresistas en general o sea yo creo que una de las cosas que caracteriza a nuestro país es que tenemos en algunos ámbitos no en todos los ámbitos pero en algunos ámbitos institucionalidad robusta yo creo que el Cervel ha dado en el ancho en el fondo recordemos que con el nivel de votación en voto obligatorio valga la redundancia vota mucha gente por ende el trabajo realizado por los en este caso las personas a cargo de los procesos de votación tuvo un desempeño bastante alto o sea en esta elección Matías fue la única elección que hoy día en la mañana subimos los casos de los core y algunos concejales porque la votación en algunos casos llegó a ser hasta de madrugada el conteo de votos pero más allá de eso del tiempo claramente Chile da fe de su institucionalidad electoral bueno no así como países como Venezuela que tú pudiste ver que fue impugnado por todo el mundo digamos porque hay una dictadura de izquierda pero Chile yo creo que el nivel de transparencia es bastante positivo y la gente no duda de los resultados que arroja el Cervel o sea no hay movimientos ciudadanos que impugnen o que digan claramente que el Cervel es una institución corrupta o que tiene algún interés particular yo creo que en ese sentido como chilenos tenemos que sentirnos orgullosos de la institucionalidad electoral que tenemos y lo último Ernesto respecto a lo que conversamos previo al menos para la elección de consejeros regionales y también gobernadores respecto a los votos nulos y blancos que viene también a de cierto modo recoger este quizás electorado que por mucho tiempo se desinteresó se desencantó de la política y era el voto que se abstenía ¿cómo se observa ese 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 panorama considerando el voto obligatorio de la actualidad? yo tengo la impresión Matías que el voto del 24 de noviembre del próximo mes la elección de gobernadores se manda vuelta tengo la impresión que se pueda mantener el voto nulo y blanco ¿por qué? porque en Chile no existe una alta conciencia cívica la gente va a votar en su gran mayoría para evitar los 34 mil pesos de multa por ende si no tenemos una educación cívica clara no tenemos un nivel de pertenencia con lo político apelando todos los hechos que han ocurrido este último tiempo y la crisis institucional yo creo que la hipótesis de que los nulos y blancos se mantengan en la elección de gobernador de segunda vuelta es totalmente posible es totalmente posible yo creo que ahí hay un desafío ¿por qué? porque la gente quiere volver a confiar en sus autoridades o sea la gente critica a lo político porque muchas veces no dan en el ancho en comportamientos personales en comportamientos ligados a la administración de recursos pero en la medida que esto vaya reduciéndose o los políticos vayan dando paso a comportamientos idóneos la gente claramente va a adherir a los candidatos de turno y claramente los votos nulos y blancos van a bajar mira en esta elección los votos nulos y blancos anduvieron en los 15 puntos o sea triplicaron el nivel de nulos y blancos de una votación normal en una votación normal llegan entre los 3 y los 5 puntos en esta vez triplicaron el nivel de nulos y blancos y eso se da específicamente por lo que estamos conversando votos obligatorios desafección política institucionalidad débil ya a nivel hipotético por ende es muy probable que el 24 de noviembre los nulos y blancos se mantengan porque va a ir mucha gente a votar más que nada por evitar la multa y son gente despolitizada ojo no hay gente que participe en un partido político o que vea noticias de la política hay gente de a pie que habitualmente dice en realidad yo logro salir adelante por un esfuerzo cotidiano y los políticos se aprovechan de nosotros frente a ese escenario claramente los nulos y blancos se podrían volver a repetir y lo último qué tan conveniente es llevar a cabo elecciones en dos jornadas considerando lo que muchos indicaban se tardaban al menos en el reporteo se tardaban mucho las personas en la cámara secreta el momento también de doblar estos votos gigantescos que eran consejeros concejales es conveniente mantener elecciones en dos jornadas o consideras deberían correr en camino separado lo que son elecciones municipales dejarlo concejal y alcalde y gobernador y en este caso consejero otra elección por separada yo creo que sería súper pertinente Matías que cuando tenemos elecciones amplias como la que ocurrió este fin de semana sea en dos días ahí no tengo no tengo discusión porque en el fondo por el nivel de gente que va a votar como es obligatorio el volumen de gente que vota es muy alto por ende en un día sería casi imposible yo creo que fue una muy buena medida ahora separar las elecciones creo que no sería muy bueno porque si la gente tiene desidia hacia lo político obligarla nuevamente a votar sería un proceso de mayor desgaste ¿no es cierto? por ende sería pertinente que se mantuvieran los dos días siempre y cuando fueran votaciones juntas como tú dices y amplien candidatos ahora la elección del 24 de noviembre como van a ver dos candidatos y una sola papeleta debería volver a un día no tiene lógica que sean dos días debería volver a un día pero yo soy de la idea de juntar las elecciones y ampliar en dos días porque le permite a la gente tener opción de ir un sábado o un domingo y también de la gente que trabaja en el proceso de votación me refiero a los apoderados de mesa los vocales de mesa también tener un desarrollo más tranquilo ahora el problema que se genera es que en el conteo de los votos hay una locura quizá allí estaba pensando tengo un amigo que fue vocal y era las dos y media todavía estaba contando votos a consejeros y yo pensaba una locura mía nomás estoy hablando algo de que se me pasó por la cabeza de repente tener votaciones el sábado todo el día y el domingo hasta las tres de la tarde para que el conteo parta a las tres y termine a las ocho yo creo que un día y medio tampoco es una mala opción pero bueno ese como dicen los chiquillos de la universidad es un bolón mío de lo que te estoy diciendo no es algo oficial pero sería pertinente más que nada también para desgastar a la gente que es vocal de mesa porque es una pega muy cansadora y muy larga en tiempo y además muchos tenían que trabajar el día de hoy además deberían darles feriado obligatorio o sea por lo menos para que descansen el día lunes para volver con más ganas el martes a la pega Ernesto Reynoso sociólogo también director del centro de estudios contextos muchas gracias por haber conversado esta mañana del análisis post electoral de este 26 y 27 que está muy bien muchas gracias estimado y esperemos que nos veamos también después del 24 para analizar los resultados de segunda vuelta muchas gracias por todo chao gracias a ti muy bien de este modo siendo las 12 con 9 minutos volvemos a estudio simplemente para gracias gracias